15 de marzo, lunes de la cuarta semana de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Dios es, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor. Por la mañana sacianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Cuando retorna a ti, hijos de Adán. Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, ni por la tarde, ni por la tarde, ni por la tarde, ni por la tarde, ni se secan. Como nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aún uno no viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la obediencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de tus siengos. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, Señor. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, Señor. Llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Llega hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Cantada al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene las costas y sus habitantes. Alegres el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadáver. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardia silencio, me callaba, aguantaba. Como parturienta grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en hierbo, desecaré los estanques, conduciré a los ciegos. Por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llanto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega hasta el confín de la tierra, la alabanza del Señor. Llega hasta el confín de la tierra, la alabanza del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, alaban los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, Cáñez para su nombre que es amable. Porque Él se escogió a Jacobo, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra. En los mares y en los océanos, hace subir las nubes desde el horizonte. Los relámpagos, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus siglos. El hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, así con rey de los amorreos, a Oc, rey de Basá, y a todos los habitantes de Cana. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Del Éxodo. Ya habéis visto como os he llevado sobre alas de águila que os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, y guardéis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de saferdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él me librará del ave del cazador. Él me librará del ave del cazador. Me cubrirá con sus plumas de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará del ave del cazador. El ave del cazador. Del libro del Levítico. Aarón, en el santuario, con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica sagrada de lino. Se cubrirá con calzones de lino. Se ceñirá una banda de lino y se pondrá un turbante de lino. Son vestiduras sagradas. Las vestirá después de haberse bañado. Además, recibirá de la asamblea de los israelitas dos machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo, víctima expiatoria, y hará la expiación por sí mismo y por su casa. Después, tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Echará suerte los dos machos cabríos. Uno le tocará al Señor y el otro a Azacel. Tomará el que haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en sacrificio expiatorio. El que tocó en suerte a Azacel lo presentará vivo ante el Señor, hará la expiación por él y después lo mandará al desierto a Azacel. Aarón ofrecerá su novillo, víctima expiatoria, y hará la expiación por sí mismo y por su casa, y lo degollará. Tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas y un puñado de incienso de saumerio pulverizado, pasando con ellos dentro de la cortina. Pondrá incienso sobre las brasas ante el Señor. El humo del incienso ocultará la cubierta que hay sobre el documento de la alianza y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo de la cubierta hacia oriente. Después, frente a la cubierta, salpicará siete veces la sangre con el dedo. Degollará el macho cabrío, víctima expiatoria, presentado por el pueblo. Llevará su sangre dentro de la cortina y hará igual que con la sangre del novillo. La salpicará sobre la cubierta y delante de ella. Así hará la expiación por el santuario, por todas las impurezas y delitos de los israelitas, por todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, establecida entre ellos en medio de sus impurezas. Mientras esté haciendo la expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel, desde que entra hasta que sale, no habrá nadie en la tienda del encuentro. Después saldrá y dar al altar que está ante el Señor y hará la expiación por él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío. Irá untando con ella los salientes del altar. Salpicará la sangre con el dedo siete veces sobre el altar. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón presentará al macho cabrío vivo. Con las dos manos puestas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará las iniquidades y delitos de los israelitas, todos sus pecados. Se los echará en la cabeza al macho cabrío y después, con el encargado de turno, lo mandará al desierto. El macho cabrío se lleva consigo a Región Baldía. Todas las iniquidades de los israelitas. El encargado lo soltará en el desierto. Después, Aarón entrará en la tienda del encuentro, se quitará los vestidos de lino que se había puesto para entrar en el santuario y los dejará allí. Se bañará en lugar santo y se pondrá en sus propios vestidos. Volverá a salir, ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo y dejará quemarse sobre el altar la grasa de la víctima expiatoria. El que ha llevado el macho cabrío a Zazel, le lavará sus vestidos, se bañará y después podrá entrar en el campamento. Las víctimas expiatorias, el macho cabrío y el carnero, cuya sangre se introdujo para espiar en el santuario, se sacarán fuera del campamento y se quemará piel, carne e intestino. El encargado de quemarlos lavará sus vestidos, se bañará y después podrá entrar en el campamento. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre consiguiendo la liberación eterna. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, sino en el mismo cielo. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre consiguiendo la liberación eterna. De las homilías de orígenes presbíteros sobre el libro del Levítico. Una vez al año, el sumo sacerdote, alejándose del pueblo, entra en el lugar donde se hallan el propiciatorio los querubines, el arca de la alianza y el altar de incienso, en aquel lugar donde nadie puede penetrar sino sólo el sumo sacerdote. Si pensamos ahora en nuestro verdadero sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, y consideramos cómo mientras vivió en carne mortal estuvo durante todo el año con el pueblo, aquel año del que Él mismo dice me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor. Fácilmente advertimos que en este año penetró una sola vez el día de la propiciación en el santuario, es decir, en los cielos, después de haber realizado su misión y que subió hasta el trono del Padre para hacerle propicio el género humano y para interceder por cuantos creen en él. Aludiendo a esta propiciación con la que vuelve a reconciliar a los hombres con el Padre, dice el apóstol Juan, Y de manera semejante Pablo vuelve a pensar en esta propiciación cuando dice a Cristo, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. De modo que el día de propiciación permanece entre nosotros hasta que el mundo llegue a su fin. Dice el precepto divino, Pondrá incienso sobre las brasas ante el Señor. El humo del incienso ocultará la cubierta que hay sobre el documento de la alianza y así no morirá. Después tomará sangre del novillo y salpicará con el dedo la cubierta hacia oriente. Así se nos explica cómo se llevaba a cabo entre los antiguos el rito de propiciación a Dios en favor de los hombres. Pero tú, que has alcanzado a Cristo, el verdadero sumo sacerdote, que con su sangre hizo que Dios te fuera propicio y te reconcilió con el Padre, no te detengas en la sangre física, piensa más bien en la sangre del verbo y óyele a él mismo decirte, esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pecados. No pases por alto el detalle de que esparció la sangre hacia oriente, porque la propiciación viene de oriente, pues de allí proviene el hombre cuyo nombre es Oriente, que fue hecho mediador entre Dios y los hombres. Esto te está invitando a mirar siempre hacia oriente, de donde brota para ti el sol de justicia, de donde nace siempre para ti la luz del día, para que no andes nunca en tinieblas ni en ellas aquel día supremo te sorprenda. No sea que la noche y el espesor de la ignorancia te abrumen, sino que por el contrario te muevas siempre en el resplandor del conocimiento, tengas siempre en tu poder el día de la fe y no pierdas nunca la lumbre de la caridad y de la paz. De las humilías de orígenes presbíteros sobre el libro del Levítico Jesús, el Cordero sin mancha penetró por nosotros más allá de la cortina como precursor. Hecho sumo saferdote para siempre según el rito de Melquisedec. Es el Rey de justicia cuya vida no tiene fin. Hecho sumo saferdote para siempre según el rito de Melquisedec. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había testiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había compartido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo si no veis signos y prodigios no creéis. El funcionario insiste señor baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta anda tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó y creyó con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bien, pues estos son signos que Jesucristo va haciendo y que los evangelistas recogen para dar cumplimiento a lo que estaba escrito. En esta curación de este hijo de este funcionario real pues se cumple lo que dice el profeta Isaías ¿no? Me alegraré por Jerusalén ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido ya no habrá allí niño que dure pocos días. Y Jesucristo da cumplimiento porque no es un milagrero de turno. Él hará todo aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él ha venido a cumplir la ley y los profetas a darle cumplimiento. Por tanto todo lo que está predicho que Jesucristo hará Él lo hará para mostrar que Él es el Mesías que Él viene con una misión la misión es que aquel que recibe la palabra Dios le da poder de ser hijo de Dios. Que dice el prólogo también de este evangelista San Juan en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a Dios la palabra era Dios y todo se hizo por medio de la palabra es decir por medio de Jesucristo esta es la confianza a la que Jesucristo nos llama acerquémos nosotros al Señor lo dice este evangelista presentémosle nuestra necesidad que según el plan de Dios Él ha venido a curar todo eso que hay en el corazón del hombre que nos perjudica que no nos deja amar a Dios que no nos deja amar al otro Él ha venido a darnos un corazón nuevo a revivir lo que está muerto en nosotros y lo que está muerto en nosotros nos dice el Génesis es cuando el hombre no acepta que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas si comes de ese árbol morirás cuando nosotros queremos y decidimos que todo se ha de hacer como yo quiero y que los demás tienen que ser lo que yo digo esto produce dentro de nosotros una muerte profunda seria y Jesucristo ha venido a curarnos ha venido a decirnos que Él no ha venido a quitarnos los problemas ha venido para que tengamos vida y en abundancia aún en medio de las cosas que no nos gustan si creemos en su nombre si nos fiamos de Jesucristo había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea le pedía que bajase a curar a su hijo bendito sea el Señor Dios el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entreñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén historia había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea le pedía que bajase a curar a su hijo Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, le pedía que bajase a curar a su hijo Alabemos a Dios nuestro Padre que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal Y supliquemos ley diciendo, ilumínanos Señor con tu palabra Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia Y danos un verdadero deseo de amarte a ti y de amar a nuestros hermanos Concédenos ser constructores de tu reino, para que recapituladas en Cristo todas las cosas Abunda la justicia y la paz en la tierra Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación Para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados Y por no haber atendido a tu hijo en estos hermanos nuestros Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos Concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo Sin que le falten los necesarios de la tierra Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos Que podamos ver hoy En todo lo que nos pase hoy A Jesucristo Que está detrás de todos los acontecimientos Y que frente a esos acontecimientos Que no haya nada que nos separe del amor de Dios Porque quien interpreta nuestra vida es Dios o el demonio Si lo interpreta Dios Todos los acontecimientos serán para bien Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Al despertar Me saciaré de tu semblante Señor Al despertar Me saciaré de tu semblante Señor Gracias por ver el video